Bienvenidos al tema Disforia de Género. Soy Raquel Montilla, estudiante del décimo segundo trimestre de licenciatura en Psicología con el docente Dr. Germán Graterón. Iniciamos. La disforia de género como definición tiene que ver con la incongruencia entre el género sentido y el género asignado de quien lo padece. Anteriormente se usaba el término transexualidad como un sinónimo para definir o hablar de la disforia de género. Sin embargo, por ser patologizante, actualmente se encuentra en desuso. La disforia es lo contrario a la euforia y significa disgusto, desajuste, malestar. Por lo tanto, la disforia de género está relacionada con el malestar y las consecuencias psicológicas que provocan la vivencia de un cuerpo diferente a la identidad de género o las dificultades sociales que pueden provocar la transfobia social. En resumen, la disforia de género se presenta cuando una persona se siente inconforme y afligida acerca del género con el cual nació que le fue asignado debido a que no coincide con la identidad del género que tiene o con el género con el cual se identifica. Ahora vayamos a conocer las causas de la disforia. Varias son las causas, aunque ninguna de ellas son concluyentes. A pesar de las investigaciones que se han generado respecto al tema, una de las causas está relacionada con el factor hormonal, siguiendo al factor genético y posteriormente hablaríamos de las culturales y ambientales. En torno a la parte hormonal, bien reitero, no concluyente, sino como un factor que puede intervenir o generar algún tipo de influencia, se habla de posiblemente una intolerancia del feto a las hormonas que se segregan en el útero en el proceso de crecimiento del mismo. Por otro lado, se habla de un desajuste del sistema hormonal en el útero de la madre, quien lleva en su vientre a este feto. En el factor genético, aún cuando no hay una investigación que identifique o que claramente implique esta parte genética como el único desencadenante, porque se consideran factores múltiples en el asunto, se dice que puede haber un problema a nivel cromosómico. Una falla cromosómica pudiera tener incidencia también en la disposición al sufrir la disfobia de género. Y finalmente estaríamos hablando de los factores culturales y ambientales que puede sufrir a los que puede exponerse el individuo que termina desarrollando disfobia de género. Hablemos ahora de lo que son los síntomas que padece el individuo que tiene disfobia de género. Si bien es cierto, los niños también pueden padecer disfobia de género, los síntomas van a variar de acuerdo a la edad, ya sea niño o sea adulto. En cuanto a los adultos se refiere, estos pueden desear fuertemente ser del otro género como un síntoma. Como otro síntoma tenemos en los adultos el querer tener características físicas y sexuales del otro género y no del género que le ha sido asignado. También hay un fuerte deseo de deshacerse de sus propios genitales o un rechazo de los genitales biológicos propios porque no coinciden con el género con el que se identifican. Además, desean ser tratados a partir del género con el cual se identifican. Por lo tanto, generan malestar que tengan que ser vinculados de acuerdo al género al que han sido asignados en el entorno social. Esto evidentemente trae algún tipo de malestar. Por otra parte, ellos creen firmemente que poseen sentimientos y reacciones propias del género con el que se identifican, más no así con el género al cual han sido asignados. Sin duda alguna, las personas que padecen de diforia de género pueden experimentar una sensación de angustia profunda. Además de una severa ansiedad, pueden desarrollar depresión, tener ideaciones suicidas y finalmente la consumación de un suicidio. En este sentido, es importante entonces considerar estos aspectos para un posible o futuro tratamiento que no solamente va de la mano con el aspecto psicológico, sino también con el aspecto médico, fisiológico a través de una reasignación de sexo o de género.